Alcaldía Municipal Yo creo que nunca antes en la historia de Ocaña se están alcanzando tantos logros Agradecidos y comprometidos a seguir trabajando de la mano con la Alcaldía de Ocaña y la Gobernación de Norte de Santander se mostraron las familias beneficiadas con los siete reservorios para el ministrito de Riego que entregó oficialmente el alcalde municipal Yebrail Adalinero en compañía del Secretario de Desarrollo Económico del Departamento Roque Julio Gómez y de funcionarios del Ministerio de Agricultura Como este son siete los reservorios que ha venido apoyando la Alcaldía Municipal de Ocaña en cabeza de nuestro alcalde el doctor Yebrail Adalinero para beneficio del sector rural de nuestros campesinos del municipio de Ocaña Seguimos cumpliendo con nuestro compromiso con los campesinos y campesinas de Ocaña a través de nuestro programa Campesinos Empresarios Hoy estamos entregando siete ministritos de Riego que se están entregando para comunidades de nuestro sector campesino en el sector del Llano de los Trigos, de Aguas Claras, de Matacalabazo, del Salado, de Bermejal y que va a favorecer a más de 80 campesinos y familias productoras en este sector importante de Ocaña La inversión es de 650 millones de pesos, de los cuales 60 millones de pesos están dados con los impuestos de la gente de Ocaña contribución directa de nuestra administración, de la Alcaldía de Ocaña y el resto son recursos, 20 millones de la Gobernación, 49 Corponor y más de 400 millones de pesos del programa de Agroingreso Seguro Es un proyecto que hemos presentado año a año Ahora sale este beneficio, están aquí ya los reservorios listos con el agua Este reservorio por ejemplo tiene capacidad de 12.000 a 20.000 metros cúbicos de agua y allá en aquel punto en este momento tiene una profundidad de 6 metros Este reservorio no solamente sirve para darle agua para el riego es un ministrito de riego especializado que va a llevar el agua en la cantidad necesaria que se necesita para irrigar los cultivos sino que también sirve como un estanque para la seguridad alimentaria para la producción de trucha o para la producción de mojar Los reservorios fueron gestionados por el mandatario local a través del programa Agroingreso Seguro Este es un proyecto que iniciamos, que montamos desde la Alcaldía de Ocaña en la compañía de Asuro que es la asociación que lidera también este proyecto con nosotros que se ha llevado hasta el ministerio que ha implicado varios viajes del alcalde para hablar primero con el ministro Aria después con el ministro Fernández pero que cristaliza también un anhelo muy importante es decir, la inversión acá de 650 millones de pesos en 7 ministritos de riego es más importante que cualquier manguera es más importante que cualquier dádiva que se le pueda entregar a un campesino de momento que un tanque o que una tubería porque esto realmente soluciona de por vida el problema del riego en esos sectores de Ocaña Con este tipo de reservorios aquí en El Salado se alcanzan a irrigar más de 50 hectáreas de todas las familias campesinas que habitan en el municipio de Ocaña en el sector rural Bueno, la verdad que para nosotros como gobernación y especialmente Secretaría de Desarrollo Económico es muy importante registrar este evento tan maravilloso para la comunidad rural del municipio de Ocaña ya que está beneficiando un significativo número de familias creo que supera las 50 y además ellos también quedan con una infraestructura productiva de más de 50 hectáreas que esto representado en cultivos nos va a generar una gran cantidad de alimentos para que puedan llevarlos a la comunidad que vive en la ciudad y a la vez pues una gran fuente de ingresos para estas familias campesinas que se benefician de estos distritos de riego Según Adalinero la inversión asciende a los 650 millones de pesos de los cuales el gobierno local aportó 60 millones de pesos de los impuestos que pagan los ocañeros la gobernación aportó 20 millones de pesos Corponor se vinculó con 49 millones el Ministerio de Agricultura concedió la suma de 478 millones y la Asociación de Usuarios de Reservorios de Ocaña Asuro aportó 64 millones de pesos Esta obra es fundamental para el desarrollo del campo esto evita que los campesinos emiren a la ciudad a formar la fila de desempleados en la zona urbana esto le da trabajo al campesino le da inversión, le da sustento para las familias y también va a sacar productos para que la ciudad de Ocaña tenga comida, tenga que consumir Este reservorio es para recoger agua en tiempo de invierno porque son zonas demasiado secas que en verano las cañanas no tienen agua por tanto en el invierno se recoge el agua para gastarla en el tiempo del verano La alcaldía fue grandioso el apoyo porque nos aportó casi el presupuesto que tenía para el año para agricultura ya no van a donar mangueras ni van a donar plásticos porque no hay con qué toda la patica la invirtieron en este proyecto que es un proyecto para el futuro es un proyecto de por vida para el campesino Estos reservorios que hacen parte del programa Campesinos Empresarios que desarrolla la Alcaldía de Ocaña permitirán irrigar más de 50 hectáreas de tierras cultivables para más de 50 familias productoras de sitios como El Salado, La Onda, Mata, Calabazo, Aguas Claras, Bermejal, Llano de los Trigos 1 y Llano de los Trigos 2 Esta es una obra es una obra que está hecha realidad es un proyecto que más allá de los 650 millones de pesos que se manejaron a través de una fiducia pública con la mayor transparencia es un proyecto que también la comunidad se apersonó que la comunidad acompañó es un proyecto en el que Asuro recibió los recursos de la fiducia pública y lideró la construcción del proyecto y lo mejor es eso, mostrar aquí ya los resultados es decir, hombre, aquí están las obras aquí se están entregando las obras para la comunidad así como este, hay seis más de este proyecto hay otros del pasado y vendrán otros en el futuro porque ya logramos también otro proyecto donde la Alcaldía de Ocaña ya giró recursos desde el año pasado también a esa fiducia para poder acompañar y apalancar las obras de los próximos ministritos de riego todos ustedes de verdad que muy complacidos, muy orgullosos de estar aquí entregando con la ayuda a Cristo Rey de la Virgen de Torcoroma a este ministrito de riego acá en la vereda del Salado muchas gracias gracias al señor alcalde por esta obra porque él se siente complacido por haber hecho esta obra ahora como seremos nosotros que nos vamos a beneficiar de ella gracias eso es trabajo en equipo y eso es lo que nosotros buscamos cuando comenzamos a desarrollar estos proyectos igualmente también resaltar a la comunidad como lo decía el señor alcalde que es mostrar resultados es fácil es fácil cuando nosotros vemos muchas veces incluso por medios de comunicación otro tipo de personas sacando pecho y diciendo que estos proyectos es gracias a ellos pero resulta que los protagonistas reales de los proyectos son los que están aquí presentes los que realmente nos hemos untado de campo no los que aprovechan las oportunidades para sacar pecho sino realmente los que han trabajado han sudado bien sea desde la Secretaría de Desarrollo Económico bien sea desde la alcaldía bien sea también a través del Ministerio de Agricultura allá en Agroingreso Seguro y igualmente con ustedes con ustedes ustedes son los protagonistas ustedes son no solo el presente sino van a ser el futuro de este tipo de proyectos y en la medida en la medida en que cada uno de nosotros tomemos posesión nos apropiemos de nuestros proyectos cada vez vamos a ir eliminando ese tipo de personas que quieren aprovecharse de ustedes sino que cada día nosotros vamos realmente a valorarnos como somos como colombianos y como personas que somos los que sostenemos a un país eso es lo que somos los agricultores las personas que sostenemos la economía de este país entonces felicitaciones por eso y ánimo y pa'lante Alcaldía Municipal